Para los más pequeños de la casa, PlaySchool ha creado su nueva pantalla musical. Una pantalla que llenará de música y color sus mejores horas. El compañero de sus sueños. Tan mágico como su sonrisa. Con la nueva pantalla musical, su cuna será mucho más alegre. Y es de PlaySchool.